Hola, ¿cómo están? Espero que estén excelente. En esta ocasión, este video no va a tratar de hacer qué noticias, no. Vamos a hacer un tag que me etiquetó un amigo que hace videos y tengo que responderles unas preguntas para que me conozcan mejor, o no lo sé. Y mientras respondo preguntas, debo usar un sombrero gracioso. Así que, comencemos. ¿Con qué personaje ficticio te identificas? Un personaje ficticio con el que me identifico es Josh Peck, de la serie de Drake y Josh. ¿Por qué me identifico con él? Pues porque es un nerdazo como yo, pero es bien divertido y le gusta reírse de la vida. No sé, es un gordito simpático, le cae bien a muchas personas, pero no es la persona más popular del mundo. Le gusta mucho la tecnología y cosas que a mí me gustan, por eso me identifico con él. ¿Qué banda de música te inspira? Me gustan muchas bandas de música, pero creo que una que me llegara a inspirar podrían ser los claxons, ya que sus canciones te llegan al corazón. No sé, también me gusta Zoe, sus letras no tienen el gran sentido que digamos, pero como que tienes que entenderlas para, ya sabes, que te lleguen. A mí me gustan mucho esas dos bandas, no sé si me llegan a inspirar en realidad, pero bueno. ¿Podrías vivir sin tu mayor vicio? No tengo vicios, creo. Bueno, el internet, pero no es un vicio como drogarse o algo así. Pero, pues si el internet es mi mayor vicio o no, definitivamente no podría vivir sin internet. Prefiero morir antes de pasar un mes sin mi computadora, la verdad. Es lo único que hago en todo el día, no me imagino en mi vida sin internet. Otro vicio que tengo es comerme las uñas, también feas, pero pues supongo que podría vivir sin eso, solo que la verdad nunca he intentado dejar de hacerlo. Tal vez lo intente para año nuevo y propósitos y cosas así. ¿Te gustan los piercings y tatúes? Los piercings y los tatuajes no me disgustan. Soy una persona que está usando un piercing con un tatuaje, no lo voy a ver feo ni nada. Pero creo que yo no me haría uno, de verdad no, de doler y no es algo que me llame tanto la atención. Algo que sí me da un poquito de asquito son las expansiones de la oreja que tienen una cosa así en su oreja. No tengo ningún problema, es algo... De ver, no sé si me... Pero no tengo nada en contra de ellos. ¿Cuál es o ha sido tu inspiración en YouTube? Mi inspiración en YouTube, pues fue la primera persona que vi sus videos y hasta ahora sigue siendo uno de mis youtubers favoritos, es Gabriel Wabi o Wabil. Y bueno, sus videos están buenísimos y por él y por Yayo Gutiérrez empecé a hacer monólogos y vlogs hasta aproximadamente año y medio. Pero vi que no era tanto lo mío hacer esas cosas y la persona que me inspiró a hacer noticias y cosas así fueron dos en realidad. Fueron Jorge Boyce y Pato González de Dale Click. Esas son mis inspiraciones en YouTube. También pues me he inspirado que me gusta hacer los videos y no tengo mucho que hacer en mi tiempo libre. Así que dije, rayos que puedes hacer Jesús y me puse a hacer videos. Así es la vida. ¿Dónde te gustaría pasar el resto de tu vida? Me gustaría pasar el resto de mi vida en México. Me gusta bastante el país a pesar de lo que digan, que todas las cosas malas que tenemos, tenemos muchísimas cosas buenas también. Si fuera otro país que me diga, no, México no, México va a explotar, tienes que ir a otro lado, pues me iría a Irlanda. Siempre he querido ir a Irlanda, está bastante bonito y tecnológico. Si no, también me gusta mucho Canadá, Inglaterra. No lo sé, pero supongo que me quedaría en México, la verdad. Y esas fueron todas las preguntas. Ya me puedo quitar este sombrero que es bastante estúpido. Saben que nos vemos el miércoles en las noticias, van a ser las primeras del 2013. Y los amo mucho a todos. Nos vemos en el próximo video, espero que hayan disfrutado de esto que fue algo diferente. Iré haciendo cosas así para que no sean puras noticias y cosas así. Nos vemos el miércoles, adiós. ¡Woo!